¿Sabía usted que con Kalthus puedes ultiar, hacer el mismo daño y que la R te llegue más rápido? Por ejemplo, la R me llega aquí en 142 segundos. Hay un truco que yo puedo hacer que la R me llegue por lo menos en 100 segundos haciendo el mismo daño. El truco está, por ejemplo, si se fijan, voy a usar la R sin el truco. Cuando yo uso la R, miren el daño que yo hago. Ese truco es bueno porque si se fijan, aquí yo tengo la runa de primer golpe. Y cuando usé la R me dio 200 de oro. El truco es, cada vez que vengan a la base, venden todos los ítems. Y ya cuando hayan vendido todos los ítems, vienen y compran mucho este ítem, el Gamaluz. Lo que este ítem va a hacer, por ejemplo, cuando tú ultias con la R de Kalthus, la R se coge el enfriamiento. Si se fijan aquí, va a durar 102 segundos, que son 40 segundos que tú te vas a ahorrar. Antes de yo comprar los ítems de Rubi, llegaba en 140. El truco está, cuando tú uses la R, le das a deshacer muchas veces. Y eso es lo que va a hacer, vas a hacer el mismo daño. Porque la R se va a canalizar con esta reducción de enfriamiento. Pero va a hacer daño total de los ítems que yo tenga al final, fíjense. Voy a ultiar y le doy mucho a deshacer. Y ahí, fíjense que hice el mismo daño. Como si tuviera todos los ítems desde el principio y me dio el mismo oro. Si se fijaron, me dio los 206 de oro, los 205 de oro, porque hice el mismo daño.